Una obra de infraestructura clave para el futuro del país se está haciendo realidad en el Caribe costarricense y APM Terminals ha aceptado este reto. El reto de diseñar, financiar, construir, operar y mantener una terminal de contenedores eficiente y segura. Se trata de la nueva terminal de contenedores de Moín. Con una posición geográfica privilegiada, una estabilidad política admirable y un sostenido crecimiento socioeconómico, Costa Rica ha mantenido puestos importantes en los rankings mundiales de competitividad, logro fundamentado en la inversión que hace el país en el desarrollo y capacitación de su talento humano y en un historial democrático y de estabilidad política envidiable. Actualmente, el país está dando un paso fundamental para mantener y mejorar esta competitividad con la puesta en marcha de la construcción de la TCM. La grandeza de esta megaobra está respaldada por una inversión total de más de mil millones de dólares, donde APM Terminals construirá una isla artificial de un total de 80 hectáreas, ubicada a 500 metros mar adentro, frente a la bahía de Moíne, en Limón. El desarrollo de esta obra está definido en tres fases. Se prevé que la primera fase entre en operación a inicios del año 2018. Esta primera fase tendrá un costo de más de 600 millones de dólares y contempla un área de 40 hectáreas, protegidas por un rompeolas de 1.577 metros y un muelle de 650 metros con profundidad de 14.5 metros, seis modernas grúas Superpost Panamax de más, equipamiento de alta tecnología para la manipulación eficiente y segura de buques y contenedores. Gracias a su tecnología y moderno diseño, la TCM operará de una manera ininterrumpida 24 horas al día los siete días de la semana, disminuyendo así los tiempos de espera actuales. Además, tendrá una productividad mayor a 26 movimientos por hora por grúa en su primer año de operación, lo que permitirá una operación rápida y eficiente. Para el sexto año de operación, la TCM contará con un nivel de productividad mayor a los 35 movimientos por hora por grúa. La construcción de la TCM ya está generando efectos positivos en la provincia limonense. Se evidencia el dinamismo en diversos sectores de la economía, generando encadenamientos comerciales, empleos y la atracción de nuevas inversiones. APM Terminals cree en Limón y en su gente. Desde el año 2012, trabajamos con organizaciones y fundaciones líderes con el objetivo de inspirar y formar a la comunidad limonense para aprovechar las oportunidades presentes y futuras a través del programa de responsabilidad social empresarial llamado El Caribe Puede. Adicionalmente, APM Terminals acordó con el gobierno costarricense destinar un 7.5% de sus ingresos brutos para ser utilizados en iniciativas para el desarrollo de las comunidades limonenses. La TCM trabaja en alianza con las comunidades y el medio ambiente. Es por esto que la terminal tiene un plan de gestión socioambiental que incluye diversos programas. Con 50 años de experiencia en la operación portuaria y presencia en más de 50 países, APM Terminals es líder en el diseño, construcción y operación de terminales portuarias, desarrolladas y operadas bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y compromiso con el ambiente. Esta experiencia se pone ahora a disposición de todos los y las costarricenses. Costa Rica suelta sus amarras y se dirige hacia una nueva era de tecnología, innovación y eficiencia, que le permitirán competir con altos estándares de calidad. La TCM promete ser uno de los detonantes de desarrollo socioeconómico que la provincia limonense y el país necesitan. Manos a la obra Limón, manos a la obra Costa Rica.